Las condiciones se han modificado rotundamente de lo que fue ayer a la mañana hasta este momento. La temperatura máxima ayer 37 grados 9 décimos y la sensación térmica que de nuevo llegó a los 40 grados. Pero eso ya es historia pasada. Hubo lluvias, hubo cambio de viento al sector sur y hubo descenso marcado de la temperatura. En este momento 23 grados es la actual, viento orientado del sur a 15 kilómetros por hora y mucha nubosidad. ¿Puede llover? Sí, puede llover. Correncialmente no. Las lluvias más importantes ya pasaron o en todo caso se corrieron hacia el centro de nuestro país. Sobre la ciudad de Buenos Aires va a quedar mucha nubosidad, viento del sector sur y probabilidad de algunas lluvias aisladas pero a lo largo de todo el día. 23 grados la temperatura mínima prevista. En caso que se dé alguna lluvia antes del mediodía va a volver a caer la temperatura. 28 grados la temperatura máxima prevista para hoy. Y condiciones de tiempo inestable en la primera parte de la tarde. Viento del sur a lo largo de todo el día. Y por eso es que a la noche la temperatura va a descender hasta los 17 grados. Si usted piensa andar por Buenos Aires... Eso es frío. Yo creo que ahora y hasta las 6 o las 7 de la tarde no hace falta abrigo. En todo caso un paraguas, un piloto, por la probabilidad de alguna precipitación. Pero a la noche un buzo no va a estar de más y las condiciones van a ser de tiempo fresco esta noche y también mañana. Ideal para re frío, te digo, ¿eh? Hacer un calor tremendo, hoy fresco, a la noche ni hablar. Es un exagerado, Pablo, ¿no? Porque habla del frío ya. Buzo. No, buzo, capucha, camperón. Polar. Por favor, Pablo. Pero bueno, está bien. No sé si para tanto. 17 grados es frío. No sé si para tanto.